Que bueno que nos volvemos a ver, soy Cesarito Saimonade, apoteosico, que era anonanado porque se la come papo, el aplauso tal vez mismo, se rompió el rating. Es un gran filósofo francés, el general MacArthur, nadie sabe lo que tiene hasta que se hace la prueba, eso. No va a saludar a Diva. Diva, tú estás buena, 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 buena. De verdad, ¿no estás buena de dinero que me puedas prestar algo? Sí. Bien, damas y caballeros, por favor, los otros canales, por favor apaguen sus transmisores, no sirve para nada. Llegó el momento espectacular, hay un antes y un después, nadie ha dicho esa palabra, solamente yo. Atención Facebook, ese gran señor, Facebook, increíble. Vamos a presentar al artista que va a romper todos los íconos del espectáculo. Mejor que, mejor que... Un momento, ¿qué un? Dos, exactamente, ¿ves? Un posible apoteosico, se va a romper el rating. Gracias, maestro. Nan Li, el aplauso. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Ah, sí, porque él me maneja la imagen también. ¡Ah, verdad! Sí, sí, sí. Ok. Él me quiere cambiar el traje. No, que no te van a hacer un depilado, vamos a pasarte... Empezamos por aquí, sí, sí, vamos a pasar por aquí. Por donde es reading. Todo se le pila que sea la diferencia. No, no, yo digo este aspecto aquí como... Para los dolores de cabeza, ahí está la pastillana. Bien. Bueno, eh... ¿Y usted le va a cambiar el John Su? No, lo que pasa es que no se lo ha podido quitar, tiene cinco años como... No ha habido forma. ¡Guau, guau! Al final, momentico, la guitarra que... La, la, la... ¿Cómo usted... ¿Cómo usted le da clase de canto también? No, no, es una parte de la sutilna para que quede bien. Papo, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a Nandi, que es un artista que... ¿Que se siente el aplauso? ¿Que se siente el aplauso? Mira, eh, mi expectativa no la puedo nombrar ni mencionar. Mira, 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 cómo se me engrifan los pelos. Mira, es una cosa increíble. Pero ni tienes ya, Papo. No, que soy, no soy amplio. Cuando él escuchó el tema, y nadie dijo que voy a cantar esta noche aquí, cuando él escuchó eso, se puso, muchachos, los pelos de punta, ¿sí? Entonces, la palabra, como diría Cristina, la partidita de la suerte, cómetela, Papo. Esta inspiración es... Vamos. Guau, 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 guau. Un momentico, de lujo. A mí me gusta, su voz. Por favor, algo tan sublime, alimenta el alma. Ya nadie va a contar ovejitas. La identificación electoral, esta vez, es que yo me llamo Nani. Pero yo creía que yo me... Nani. No, 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 no. Golé. Aunque ustedes no lo crean, hoy es día de fiesta y cheverena de estación del programa, en vivo te lo dicen Nani. De verdad. ¡Nadie! ¡Corre! ¡Bravo, Nadie! ¡Bravo, bravo! ¡A mí me gusta, Lesslie! Pero muy bien.